Gente, ¿qué tal? Yo muy bien, espero que ustedes también. Bueno, en este caso vamos a estar cerrando la trilogía de los mejores beat'em up, según mi gusto personal, como ya sí lo he hecho con Nintendo NES y con SEA Genesis en el video anterior. Ahora es el turno de la magnífica Super Nintendo, el cerebro de la bestia, como decían aquel entonces. Entonces, bueno, en esta consola hay beat'em up bastante diferentes a lo de su rival de aquel entonces de 16-bit, la SEA Genesis por supuesto me refiero. Y bueno, aquí por ahí no se me ha hecho tan complicado como en Genesis, ya tenía los puestos más claros. Si bien, bueno, siempre es complicado sobre todo elegir el primer lugar, he tenido que dejar algunos juegos como este que estamos viendo en pantalla que me encanta, es uno de esos juegos que me gustan mucho. Pero creo que, bueno, le he dado más valor a otros juegos por algunas cosas que ya estaremos viendo más adelante para dejarlos en el ranking número 5, en los 5 primeros. Así que, bueno, esta era una de mis consolas favoritas de la época, yo he tenido SEA Genesis, luego la he cambiado por la Super Nintendo, luego la he cambiado por la SEA Genesis. Era muy complicado tener las dos consolas en ese entonces juntas, así que, bueno, he podido disfrutar un poco de cada una, por suerte me siento afortunado en ese sentido. Y hoy, bueno, gracias a que uno puede por ahí conseguir los cartuchos, con el tema de Everdrive y simulación sobre todo, va conociendo diferentes juegos que no ha conocido en esa época. Así que, sin más, vamos con los 5 mejores juegos, según yo, mi ranking personal, de los mejores beat'em up de Super Nintendo. Bueno, y en el puesto número 5 vamos con un juego que es un port de arcade, de la mítica empresa Capcom, llamado Capitán Comando, Capitán Comando, sería. Es un juego, una versión que salió en el año 1991 para Super Nintendo, y bueno, me hubiera gustado, yo siempre fui un fanático justamente de la misma empresa, del Final Fight, sobre todo el primero, el primer Final Fight, el salido en arcade, fue un juego que me impactó ya de chico, me encantaba ese juego. Pero bueno, como comenté en un video anterior, cuando conocí la versión doméstica, la versión que salió en Super Nintendo, quedé bastante, bastante decepcionado. Primero, el principal no se podía jugar de dos jugadores, faltaba un personaje, Guy, faltaba un nivel completo, en el cual nos enfrentamos con el jefe Rolento. Entonces, bueno, sinceramente he quedado muy decepcionado, por eso mismo remarcaba el trabajo que luego hicieron para el Mighty Final Fight de NES, que fue muy superior a la versión que sacaron para Super Nintendo, siendo completamente diferente. Y en este caso, cuando fui a guilar el cartuchito de Capitán Comando, bueno, me llegó una sorpresa porque, sinceramente, no quería tener la misma decepción que me había llevado con el juego del Final Fight. Y bueno, para sorpresa estaban los cuatro peleadores principales, por supuesto Capitán Comando, la momia, ninja y el bebé que maneja el robot. Podíamos jugar de dos jugadores, como corresponde, que es una de las principales gracias de estos juegos. También teníamos los niveles completos, así que estaba completito este juego. Si bien, bueno, le faltan por supuesto detalles, como estamos viendo, no podía presentar, por la potencia de la consola, supongo, no podía presentar más de tres personajes enemigos, en realidad, en pantalla, éramos nosotros y tres enemigos. También en esta parte, si recordarán bien, uno de los enemigos venía con un robot al cual nos podíamos subir. Tampoco están y también le falta un poco de violencia, que eso supongo que es más parte por la censura de Nintendo de esa época. Más allá de eso, el juego estaba bastante fiel a lo que era el arcade, me parece una buena versión. Y bueno, por eso se encuentra en este puesto número 5. Como dato de color, Capitán Comando, aparte que me están cagando a palos, pero discúlpenme, pero estoy improvisando todo lo que digo en el momento mientras intento jugar. Capitán Comando, son las siglas Capcom. Seguramente muchos lo sabían, pero si no es una curiosidad que les va a cambiar la vida. Bueno, y en el puesto número 4 tenemos otro juego de Capcom, de esta gran saga de la cual ya estuve hablando previamente en el puesto anterior. No es nada más ni nada menos que Final Fight, en este caso la tercera entrega que salió en el año 1995. Ya en el fin de los tiempos de la generación de 16-bit, ya que se acercaba PlayStation, Nintendo 64 y Saturn. Estaban a la vuelta de la esquina, aunque para la gran mayoría de nosotros esta época no ha terminado nunca y no va a terminar. Bueno, en este caso nos encontramos con una tercera parte en la cual teníamos cuatro personajes para seleccionar. Lo ya conocido, Hagar y Guy. Y teníamos como personajes nuevos a Dean y a Lucía. Vamos a seleccionar el peleador de lucha libre, Mike Hagar. Y bueno, como novedades en esta entrega, por ejemplo, teníamos la posibilidad de correr con todos los personajes. Se lo notaba más fluido en esta parte. Pareciera que Hagar estuvo haciendo un poco de velocidad porque se lo nota más liviano, más suelto. Que por ejemplo en la primera parte, donde es un peleador muy fuerte pero muy duro. Acá está la verdad que para ser el personaje pesado del juego se lo nota con total agilidad. Y bueno, a diferencia del 1, que yo ya no quiero repetir. Y aparte cada vez que lo repito me duele la versión que ha salido para Super Nintendo. En la segunda parte se mejoró mucho, pero no sé. A mí siempre, si bien la segunda parte se lo nota mejor, ya se podía jugar con dos peleadores juntos. Era un juego más completo. Se me hacía un poco aburrido a veces la segunda versión. Lo notaba un poco monótono, como que le faltaba un poco de variedad. Y bueno, y esta parte por supuesto mejoró todo. Más peleadores para seleccionar. Un juego más largo en el cual incluso hasta se podían seleccionar los caminos. Y bueno, había que hacer competencia al Street of Rage. Que estaba pegando durísimo en ese momento en SEA Genesis. Estaba quedando con el liderazgo de los Beat'em Up. Y bueno, Final Fight era justamente quien la tenía que hacer frente. En Super Nintendo no estaba quedando muy bien parado. Y bueno, con esta saga se redimió Capcom. Y sacó la mejor versión lejos en todo sentido. Un Beat'em Up con todas las letras. Y bueno, cada uno tendrá su favorito. Yo me sigo quedando con los Street of Rage. Me gustan un poco más que esta tercera parte. Pero no por ello esta tercera parte. Me sigue pareciendo muy buena, muy entretenido. Y bueno, también me quedo con la bronca de saber lo que podría haber sido una buena conversión de la primera parte. Que es mi favorita del Final Fight. Habiendo visto lo que se podía hacer. Pero bueno, nada más. En el puesto número 4 entonces, otro juego del gran Capcom. Final Fight. Y en el número 3, otro juego de Capcom. Les juro que Capcom no me está pagando por esto. Sino que simplemente es una mera casualidad. Bueno, no es casualidad. Era una empresa de puta madre. Que en esa época sacaba juegos, grandes juegos. De los cuales me volvían loco. Y bueno, en este género que ya canso de repetir. Siempre fue uno de mis favoritos. Era una grandiosa empresa. Lamentablemente Konami no sacó muchos de esos juegos que me hubieran gustado tener. Por ejemplo, el de los Simpsons. Era un juego que siempre quise tener en consola. No salía ni para Sega Genesis. Ni para Super Nintendo. Pero bueno, por suerte Capcom fue bastante generoso. Al menos con lo que es Super Nintendo. Y nos dio algunos ports de sus arcades más exitosos. En realidad estaba con muchas dudas si poner a Night of the Round o King of Dragons en este puesto. Porque creo que la versión de King of Dragons, por lo que estuve viendo desde hace un tiempo, quizás esté un poco más fiel al arcade. Pero es un juego que no he tenido la fortuna de conocer en su época. Y bueno, en este ranking estoy más que nada recurriendo la nostalgia a los juegos que a mí me gustaban más de chico. Los que me transmitían más magia en esa época. Y bueno, por eso justamente elijo este juego. Que era una cosa de loco ir a los arcade y ver esto. Me acuerdo que fue amor a primera vista cuando conocí este juego. Porque yo siempre fui un fanático desde chico. Desde la literatura, de las películas. Bueno, de todo lo relacionado a la Edad Media. Este tipo de historias del Rey Arturo. Y bueno, conocer este juego en el cual podía no solamente manejar al Rey Arturo, sino a Percival y a Lancelot, parte de los caballeros de la mesa. Y bueno, un excelente juego. En el cual no solamente era un beat'em up. Un beat'em up medio tramposo diríamos. Porque acá no vamos a los golpes como veremos. Y no vamos peleando con espadas, hachas. Sería un hack en slash de la época. Pero bueno, lo podremos dejar como beat'em up. Hacemos un poquito de trampa. Bueno, esta versión sinceramente la verdad que me pareció muy buena cuando la conocí en Super Nintendo. Si bien claro que el apartado técnico de la consola no podía ser una versión totalmente fiel igual a la de arcade. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Y al menos también se podía jugar con un amigo, dos peleadores a la vez. Se respetaba la totalidad de los niveles. También se respetaban los tres personajes seleccionables. Un apartado que siempre se notó flojo es la música. Que la que estamos escuchando de fondo en este momento es la música del arcade. No, la versión de Super Nintendo. Que en sí era la misma. Tenía los mismos efectos sonoros y la misma música que el arcade. Pero la tenía como bastante comprimida. Entonces lo cual hacía que pierda mucha calidad. De todas formas se podía disfrutar y bueno, no era un impedimento mayor para disfrutar el juego tampoco. Pero cabe mencionarlo, que podría haber sido mejor en ese aspecto. Y luego, bueno, como vemos, los que han disfrutado del arcade seguramente la han pasado bien con esta versión. A no ser que, bueno, que le hayan pedido más de lo que podía dar la Super Nintendo en esa época. Una consola 16-bit. Y bueno, era la única forma que teníamos de jugar este juego. No sé si ha salido quizás en alguna computadora de la época. Pero bueno, era la única forma de disfrutar este arcade en nuestras casas. En nuestra consola. En la comodidad de nuestra habitación o living. Dependiendo de donde jugara cada uno. Y bueno, yo sinceramente estaba muy contento en esa época de tener este juego. Y lo disfruté muchísimo. Así que bueno, sepan disculpar a quienes hubieran puesto King of Dragon en este lugar. Pero como digo, no quiero hacer trampa con un juego del cual no soy muy conocedor. Así que en el puesto número 3 se queda este juegazo. Y bueno, a ver si sigue Capcom en el puesto número 2. Bueno, y no. El puesto número 2 se lo queda Rare con este famosísimo crossover de la época. Donde mezclaba dos grandiosas sagas con sus grandes personajes. Los hermanos Lee y las ranas asesinas. Como decíamos en aquel entonces. En la versión de Super Nintendo de Battletoads en Double Dragon. Vamos a ver quién elegimos. Vamos a hacer un Tate Ti. Y nos quedamos con un Rush. Bueno, este juego ya había salido también en los mejores beat'em up. Según mi persona de Nintendo. En la versión de Nintendo. Y acá estamos de vuelta. Diría que esta es mi versión fetiche. Es la versión que más me gusta de las 3 LEDs. Y bien las 3 son muy buenas. Me refiero a la versión que salió. A ver si doy con el botón de Pi. Y ahí está. Porque me estaban cagando trompadas. Y si bien, bueno, no estoy muy concentrado para jugar. Tampoco quiero hacer ridículo. Esta es mi versión favorita. Decía. Y me refería a la versión de Nintendo NES. Sega Genesis. Y bueno, Super Nintendo siempre me gustó un poco más esta. Tanto compitiendo principalmente, claro, con su par de 16 bits. Sega Genesis me gustaba más gráficamente. Me gustaba mucho más la música. Porque repito, la música es algo muy importante para mí en cuanto a los juegos. Es algo muy... Más que los gráficos. Soy más de darle pelota a la banda sonora quizás. Los gráficos, por supuesto, son importantes. Y bueno. Y esta versión también salió en el año 1993. No difiere mucho de la versión de Sega Genesis. Tiene algunos cambios con la versión de 8 bits. Sobre todo la banda sonora. Que es otra. Acá para la versión de 16 bits. Hicieron una banda sonora totalmente diferente. Y bueno, no mucho más para decir. Porque lo que he hablado ya en la versión de Nintendo lo dice todo. Podría agregar que el juego por ahí era criticado por su dificultad. Por ahí las primeras dos fases. Pese a que a mí me están quedando trompada. Como estaba diciendo. No es un jugando concentrado. Las dos primeras fases no son muy complicadas de pasar. La tercera ya se complica un poco más. Y a partir de la cuarta ya se pone todo bastante más complicado. No es quizás tan imposible como el Battletodad seca. Pero bueno. Conserva su dificultad. Así que nada. En el puesto número 2. Queda este juego. El Battletodad son doble dragón. Y antes de que seguiera siendo ridícula. Que me siguen quedando trompadas. Y sacando vidas. Vamos con el puesto número 1. Bueno. Y en el puesto número 1. Viene Konami a decir presente. Acá estoy yo. Capcom en tu cara. Tendrás 3 juegos en el ranking. Pero yo estoy en el número 1. Así que nada. Acá estaba hoy con las tortugas ninjas en el tiempo. Una versión espectacular. Tremenda. Esto sí que es hacer un port de arcade bien hecho. Porque hasta me animaría a decir que esta versión es incluso mejor que la de arcade. Por lo que había dicho ya en el ranking de SEGA. Me gusta mucho más el... ¿Qué pasó ahí? Un bug. El sistema de impactos. Se siente mejor al golpear a los enemigos. Se siente cuando uno le da ahí a uno de los Foot Clan. ¿Foot Clan era? No sé. Creo que sí. Bueno. Y bueno. Como decía. Es una versión idéntica al arcade. No como la que salió para SEGA Genesis. Que repito. Es uno de mis juegos favoritos también. De los beat'em up de SEGA Genesis. Muy bueno. Pero esta versión no hay con qué darle. Esta es la mejor. Para mí es la versión definitiva. Es uno de esos pocos casos en los cuales la versión hogareña ha superado al arcade. No. No era algo muy visto en aquel entonces. Todos rogábamos que sea lo más parecido posible. Y en este caso. Sacando quizás un poco el apartado gráfico. Luego. Que tampoco es muy grande la diferencia. No sé. Yo he notado muy superior a esta versión. Siempre la he disfrutado más. Y bueno. Qué decir. Teníamos las cuatro tortugas ninjas. Que tenían que. Opa. Que tenían que. Vengarse. Vengarse destructor. Shader. Como le decían. Depende de dónde lo estén mirando. Que le pintó robarse la estatua de la libertad. Entonces. Bueno. Tenían que salir a recuperarla. Justamente con Abril O'Neill. ¿No? Y bueno. No tengo mucho que agregar de este juego. Porque es un juego muy conocido. Como decía. De la empresa Konami. Un juego que ya conocerán la gran mayoría. Así que no. Lo dejé en el puesto número uno. Porque para mí no. No hay nada superior. En Super Nintendo. Lo que tenga que ver con VT Map. O Hacker Slash. Como quieran decirle. Que este juego. Encima. Tenía una buena duración. Tenía una linda duración. Para hacer. Un VT Map. Y entretenido. Lo que más puedo valorar de este juego. Que era. Muy. Muy entretenido. Y pasan los años. Y no. 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 No me cansa. Tanto que hace un tiempo. Conseguí. La versión física. El cartucho físico. De Super Nintendo. Y lo tengo ahí. En biblioteca. De cartuchos. Eh. Con láseres. Y todo. Para que nadie. Se acerque. Y lo. Pueda tocar. Y romper. No. Lo de los láseres. Obviamente es mentira. Pero si lo tengo ahí. En biblioteca. De juegos queridos. De esa época. De poder. Consiguiendo de a poco. Así que nada. Espero que hayan disfrutado. Este video. Y bueno. Si quieren dejar su. Como siempre digo. Su. Su top 5. Lo leeré con mucho gusto. Y bueno. Cualquier duda. Sugerencia. Queja. La pueden hacer en otro lado. No. La pueden dejar ahí en comentarios. No tengo problema. Yo siempre. Estoy. Pendiente de las sugerencias. Así que. Nada. Que sigan bien. Y nos vemos en el próximo video.